aquí estamos esta es la entrada principal del hiowa 80 vamos que si pasas por aquí no y no lo visita pues por lo menos tomar algunas imágenes esta es la tienda donde venden las piezas cromadas vamos a ver un momento que pasa ahí está no hay agua 80 hay agua eso es el agua estamos aquí en agua vamos a entrar a ver qué pasa si nos dejan firmar si nos dejan firmar son buenos yo estoy por ahí atrás aquí nos vemos el espejo vamos a entrar vamos a entrar al mundo de los camiones que estamos vamos a entrar vamos a ver si no se puede entrar con perras ok se dice free land mira la mira los sillones Mira los sillones, cuánto costarán los... Aquí los hay de 300 dólares, los 300 dólares están borros también. Es belleza aquí de cosas. Mira eso. Yo soy el fliton sete. Sí, para eso se os apoyo. Seguridad que no te sientes. Aquí hay cosas muy bonitas. Mira la... Venden hasta la guitarra, que les gusta tocar la guitarra. Allá voy a ver los soportes para los teléfonos. Necesito un soporte para el tablet. Mira este camión que bonito. Esto es un clásico. Será un... un FDL, un FDL. Es un freeline clásico. Pero esto debe ser moderno también. Mejor que un diseño moderno que han hecho. Está muy bonito el... Con su trailer. Tiene pinta de ser un... FDL. Dice Freeline. Un FDL. A mí me gustan los camiones. Pero es que hacen... Bueno, para tenerlos así bonitos, sí. Tenerlos así... Bien bonitos. Lo que se puede hacer... Yo quería. Mira para allá como hay este... Ya que está. Está grande. Está grande. Un recorrido por el medio. Un segundín... Un segundín. Y yo quería también comprar. Ando buscando un soporte. Para el tablet. un soporte para el tabler. Miren las luces, miren las luces, miren las luces. Las luces, aquí están los... para las... Sí, no, aquí te... aquí te tomo una hora fácil. Aquí te tomo una hora porque hay muchas cosas. Es una tienda enorme. Bueno, chequillota, buscadme ropa para el invierno. Especialmente necesito usar los zapatos. Los zapatos necesito. Las botas de invierno. Pero de verdad que tiene... Déjame ver este pasillo. Miren las fotos de... Deben ser personas que... Los shows, porque aquí hacen shows también, miren. Todas las fotos, ¿no? Deben ser shows de camiones que han ganado premios y demás. Bueno, no me dice las fotos que son, pero debe ser... Ok, aftermarket and let's high. Ok, right. Deben ser fotos de camiones que han tomado premios. Porque aquí hacen competiciones de camiones que... Que estén, pues, de puta madre. Estén bellos. Wow, mira, mira. Miren el amarillo este, miren el amarillo este, que lindo. Y las luces. Vamos a ver el camión ahora. Déjame ver esto. Miren estas luces. Miren, aparté de 6.60. No, no, lo que hay aquí es belleza. Lo que hay aquí es belleza de... Mira quién viene ahí. Mira ese camioncito con Michelin. Esa rueda sola vale como mil dólares. Esa llanta, la rueda, el neumático. No estoy hablando de la llanta. El neumático, la goma. Ya vale ya como mil dólares. Este es un Peterbill. Miren lo adentro, qué guapo está. Please don't clean on depths. Es decir, que no puedes subirte en el... Es un camino de exposición. No puedes pasarlo tocando y pegándole la... Las huellas de los dedos ahí encima del cromo. Esto lo limpian. Pero de que está guapo, está guapo. Vamos, que está lindo. Mira las luces que traen. Mira las luces que traen. Esto debe tirar buena luz para manejar de noche. Está guapo, guapo, guapo. Mira. Así costará. Esto, este camión, ¿qué dicen? 300 mil dólares. Sí, ese sería el precio, ¿no? O más todavía. Muchísimo más, tal vez. Más después, el interés del préstamo y todo. Mira eso, qué guapo. Y con Michelin. ¿Y tú? Mira, miren. Y estas son las defensas. Esas son las defensas. Ahí está, un clásico. Mira, 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 mira la defensa que yo... Mira el precio. Mira con el... Con el FAP. Son 950 dólares. Y si viene con Black, mira. Black Podium. 633. No hay sede. Mira, es para Volvo, mira. Está bueno, está bueno. No, está tan caro para lo que te salva la vida el camión eso. Por la noche cuando se maneje, tanto por el día también, pueden haber animales en la vida. Los siervos, los... Aunque el Black es solo, se parece. Aunque el Black es diferente. Yo me haría con la negra, con la dos. ¿Qué tú crees? ¿Qué creen, camioneros? Trucking people, what you think about this, man? Yo me quedaría con la negra. Creo que es más alta. Desde el suelo a arriba, es más alta la negra. Cubre un poquito más el radiador. Tal vez. Cubre un pelín más. En la altura de aquí, menos. En esta altura, de aquí, es más alta. Esta es más cortica. Esta es más alta, creo que cubre más el... Un pelín más el radiador para arriba. Que es lo que uno busca. ¿Ves? Aquellos vienen ya, los camiones aquellos vienen ya con la... Mira, esta está más fuerte. No, esta es para los siervos, ¿no? Es para esto, ¿no? Es para proteger, ¿no? Mira cómo queda. Esto es un Freelain con un mío. Esto es un... Eh... Kenwood. Este. Pero, 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 no los precios, porque aquí están más altos, porque esto es duro. Claro, eso a lo mejor tiene la opción de pagarlo poco a poco. Pagarlo poco a poco. Me gusta esta, esta es la que me gusta a mí. Porque va con... Con este diseño de camión. Cubre. Y tal vez esta... Es más... Es más altica. Cubriría un pelín... Un pelín más el radiador hacia arriba. Vamos a seguir. ¿No ves? Este de aquí... Es para evitar... Esto de acá. Ok, es again. Otra vez. Esto de aquí... Mataburro, eh... On Defense, como se le llama. Esto de aquí. Es para evitar... Esto de acá. Así que, cómprenselo a sus camiones. Los horneros peraros, cómprenselo a sus camiones. Para evitar eso. Pero, mira las pipas. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. mira aquí y esto aquí tienen que ver por los números por el 541, 542, 592, 593 eso depende para el diseño del camión porque tiene unas espigas adentro que hay que saber bien cuál es él pero belleza lo queda aquí pues nada, vamos a ver el camioncito, me quedé conectado con esta de ahí, con esa de negra esa es la que yo, mira el Peterbilt mira el Peterbilt de nuevo Peterbilt, no lo ven? Peterbilt en Oversight, para las cosas de Oversight, los sobrepesos, camiones que llevan Oversight esto deberían de ponerle un Pound Defense aquí también, para proteger eso estos camiones son muy caros, son camiones de lujo, el tope de ellos esto debería, pues nada, aquí lo dejamos Música Música